Música Queridos hermanos y hermanas, que alegría, estamos en Navidad, yo soy Monseñor Osvaldo Escobar, Obispo de Chalatenango y desde Chalatenango quiero hacerle llegar a todos mis chalatecos y a todo el pueblo de Dios que mira TVK, pues mi felicitación por esta fiesta de Navidad, Navidad es una fiesta entrañable, es una fiesta de familia y una fiesta religiosa en la cual celebramos que el Señor se ha venido a ser uno igual que nosotros, que hermoso es para nosotros saber que el niño, así como nosotros estuvimos en el vientre, estuvo en un vientre, que el niño Jesús nació, que lloraba, que lo alimentaba la Santísima Virgen, que más de alguna vez se habrá enfermado, que fue creciendo, etc., que experimentó el sueño, que experimentó el hambre, la angustia, como parece, las alegrías. Jesús se ha hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Este Dios es un Dios cercano y a mí me gusta predicar en este tiempo de la Navidad que el Señor en el Antiguo Testamento intentó de todo para acercarse a nosotros por los profetas, llamándonos la atención aquí, pero nada funcionaba, hasta que Dios, digo yo, en su mente amorosa dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a enviar a mi hijo, pero en la figura de un niño, porque se dio cuenta que los hombres y mujeres podemos tener el corazón muy duro, pero cuando estamos ante un bebé, todos nos enternecemos y por eso Jesús se ha hecho niño, para que todos nosotros sintamos lo inofensivo que Dios es y sintamos como Dios quiere también nuestro corazón, quiere también nuestro cariño. Amemos a Jesús y dejémonos amar por Él, porque la Navidad es una de las bellísimas expresiones del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. A todos ustedes, mi felicitación y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.